Durante los últimos 15 años, Turkmenistán, un país en Asia Central, había permanecido bajo el gobierno autoritario de Gurbanguli, Berdimuhamedov. En efecto, Naim ya hemos premiado a este excéntrico dictador como uno de nuestros más destacados, pero también más sangrientos genios memorables. Y es que sus peculiares obsesiones han oprimido a los ciudadanos turmenos durante décadas. Sin embargo, en el año 2022 hubo una importante noticia que pasó algo desapercibida. Gurbanguli se retiraba, se retiraba de su papel de jefe de Estado. Pero como sabemos y hemos visto en tantos países a través del tiempo, los dictadores nunca se van así tan fácilmente. Gurbanguli no va a soltar el poder así como así. Por eso hoy le damos un merecido adiós a este expresidente que seguirá mandando y le contamos quién va a ser el genial sucesor que él escogió. Miren. Gurbanguli Berdimuhamedov se dedicó a despilfarrar los fondos públicos en sus peculiares pasiones, desde criar cachorros alabay hasta manejar vehículos todoterreno. A este excéntrico autócrata no le bastó ejercer como presidente y como primer ministro de Turkmenistán desde el año 2006. También se nombró presidente de la Cámara Alta del nuevo parlamento de Turkmenistán en 2021. Con este último cargo, Gurbanguli buscaba preservar su liderazgo político mientras instauraba un nuevo sucesor. Nada más y nada menos que su hijo Cerdar Berdimuhamedov. Así, en marzo de 2022, el país llevó a cabo unas elecciones presidenciales, por supuesto fraudulentas, que dieron inicio oficial a la nueva dinastía Berdimuhamedov. Por ahora, el nuevo presidente no parece ser tan extravagante como su padre, pero lo que sí comparten es una predilección por dedicar tiempo y dinero a medidas insólitas, como declararle la guerra a los salones de belleza. Así como lo oye, Cerdar le prohibió a las mujeres el uso de pestañas postizas, uñas acrílicas, tintes de cabello, botox y todo tipo de cirugías plásticas. Quienes violen estas normas tendrán que pagar multas de 140 dólares. Eso es equivalente a la mitad del salario promedio mensual. Y no solo eso, Cerdar también restringió el uso de los jeans, los trajes de baño y hasta los vestidos de novia blancos. En vez, han instado a todas las mujeres a usar la vestimenta tradicional turcmena. Su gobierno ha intentado justificarse, asegurando que quiere mitigar las tendencias extranjeras que dañan los valores tradicionales turmenos. Que se cuide Gurbangunli, no vaya a ser que le prohíban su muy moderna mesa de B.J. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí, abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naí. Gracias. 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 Gracias.